Bueno, nos encontramos con Rubén Lavalle, presidente de Comparsa Marabú. Buenos días Rubén, gracias por permitirnos este momento de charlar con vos. Bueno Rubén, se suspendieron los cursos en Santo Tomé. Creo que era una decisión que ya todo el mundo sabía, ¿no? Pero se hizo oficial en esta semana. Y queríamos saber la opinión de Marabú con respecto a esto, ¿no? Buen día, Amalio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hacemos lo posible por cumplir, ¿no? Y como bien decía, yo creo que era de público conocimiento estaba al caer esta suspensión o postergación, como quieran llamarles, de nuestro carnaval del 2021. Dios mediante, creemos que en el 2022, si todo lo permite, volveremos a nuestra gran fiesta. Pero era, yo creo que algo, un secreto a voce, como se dice, o de público conocimiento, que nos iba a tardar en caer esta decisión. Estábamos esperando la toma oficial de las decisiones, por parte tanto del municipio como de las comparsas. Claro, Rubén, lo que pasó es que, bueno, se supo que de un momento no hubo conversaciones con municipio, con ninguna empresa, como para decir, bueno, hay algún movimiento por si se dan las condiciones para realizar el carnaval en enero, ¿no? Por eso digo que como que las comparsas ya sabían de que no iba a salir en 2021, ¿no? Lo que respecta a Marabú, lo que respecta a Marabú, estamos, siempre tuvimos en cuenta y tenemos en cuenta la pandemia y la escasa posibilidad que existía de que desfilemos en 2021. Por ende, como hablamos fuera de aire, te comentaba que nunca, así mismo, nunca dejamos de trabajar. Tenemos ya proyectado lo que es nuestro gran sueño, nuestro gran anhelo, lo máximo institucionalmente para nuestra comparsa que es nuestra sede. Entonces continuamos con este proyecto y ya mirando los carnavales del 2022. Te pregunto, Rubén, ¿cómo llegan al terreno que ustedes tienen ahora, que ya vimos las redes sociales, ¿no?, que estaban trabajando ahí o por lo menos poniendo unos tubos, me decían, recién fuera de cámara, que estaban rellenando el terreno porque era un poco bajo. ¿Cómo llegan a ese terreno? ¿Compró Marabú, le donaron? Ya hace un año, hace un año realizamos la compra y nos adjudicamos a este terreno que tiene medidas de 15 de frente por 40 de fondo. Sí, como bien te decía y lo recalcaba, es un terreno bastante bajo que estamos trabajando en eso, en rellenar el terreno y pasito a pasito, bueno, lo vamos acondicionando, lo vamos moldando para lo más próximo posible poder brindarle a toda la comunidad, a todos los carnavaleros, a los marabuceros, ese lugar que todos soñamos, que todos anhelamos, que, bueno, dicho sea de paso, está por calle Alvear, para los que, a ver, los de Santo Tomé, si se ubican, es la calle Alvear, camino hacia el regimiento, donde actualmente está Gendarmería, los que fueran por esa calle, bien frente al Club Bancario, donde hoy se encuentra el Club Barcelona, donde sucede campestre. En la parte de enfrente, estamos ubicados nosotros, recondicionándose el lugar para que el día de mañana sea del... para toda la sociedad, en realidad. Claro, el Santo Tomé, perdón, Rubén, el Santo Tomé no sabe de dónde queda, ¿no? Que es yendo hacia Gendarmería, y que, bueno, por lo que estaba escuchando las declaraciones del Intendente hoy, que van a tramitar la adquisición de una chacra, que pertenece al Ejército, que pertenecía, digamos, le va a quedar muy cerca, ¿no? Hasta en eso tuvieron suerte, porque le va a quedar muy cerquita del lugar que ustedes tienen ahora, ¿no? De concretarse el nuevo Corso de Romadí, ¿no? Esto es una gran posibilidad, que viene de sí ya el Intendente fue asentado, y estamos en víspera, bueno, de concretar. Hay varias opciones, creo que son tres chacras, las opcionales, para que a futuro se torne nuestro nuevo Corzódromo, y sí, bien de sí, estaríamos a escasos metros. No, no conozco, no sé con exactitud la ubicación de esta chacra, pero nosotros de la sede a donde se encuentra Gendarmería, donde está el Ejército, no más de 500 metros estamos. Perfecto. Bueno, Rubén, te hago una pregunta, bueno, también sobre algo que surgió, ¿no?, de estas declaraciones que hizo el Intendente con respecto a la suspensión del Corso, y que, bueno, que había un proyecto, una iniciativa a las comparsas para dividir las comparsas en categorías, ¿no?, como se realizan Paso de los Libres, que sería primera y segunda, y que, bueno, la intención sería pasar a Comparsa Colón a la segunda categoría. ¿Cómo está manejado eso, Rubén? Porque, bueno, también escuché declaraciones del Intendente de Colón de que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Y seguramente son cosas a debatir, va a tener su desencuentro con la comparsa, que en este caso se sienta perjudicada, cosa que no sé si es tan así. Creo que es un tema de varias interpretaciones. Yo, por lo que conozco y desde que tengo conocimiento, a Comparsa Colón y a sus directivos, desde el mes de febrero se le está solicitando se regularice institucionalmente que presentara documentación, cosa que hasta el día de la fecha desconozco que haya... ¿La personería jurídica, Rubén? Personería jurídica, socios, la misma comisión, varios puntos, en fin, que regularicen a esta institución para que así pueda tener los beneficios que anteriormente venía trayendo, venía teniendo de parte del municipio. O sea, es de público. Los que asisten, creo que el pueblo comparsero, los santotomeños que asistieron, que asisten al carnaval, pueden comprobarlo, la diferencia que hay entre una institución y otra, entre los requisitos que son cumplidos de parte de una comparsa y de otra, para que haya igualdad, como todos requieren, como todos solicitan, también creo que debería existir igualdad en la parte administrativa, en la parte dirigencial. que si quieren, los que deseen tener el beneficio, también deben cumplir con ciertos requisitos. Eso es todo lo que se está solicitando. Perfecto. Esto es una decisión tomada, Rubén. Ahora depende del Consejo Deliberante, por lo que conozco, ¿no? El problema sea, pasa al Consejo Deliberante, y ahí se tomaría una resolución sobre esto que se plantea. El proyecto, si ya no entró, va a ingresar al Consejo Deliberante, y bueno, están en manos de ellos. Está bien especificado todo, yo creo que, a ver, mala intención no existe, Manlio, lo que existe es tratar de mejorar totalmente nuestro carnaval, porque hay cosas que pretendemos el crecimiento, el avance, pero para eso debemos, debe ser un conjunto de cosas, debemos regularizarnos todas las comparsas, debemos colaborar y aportar todo lo que nos exigen, porque solo queremos que ingrese, pero cuando depende de nosotros llevar o estas cosas regularizar, algunos hacen la vista gorda. No sé si se interpreta. Bueno, Rubén, en realidad esta situación de Colón, por ahí siempre, año tras año se planteaba, ¿no? El resto de las comparsas, por ahí la, alguna parte de la sociedad, de ver la diferencia que había, ¿no? Entre el espectáculo que presentaban unos y otros. A lo mejor esto de la parada por el tema de pandemia impulsó, Rubén, a las otras comparsas a determinar esto, quizás. Este parate hizo más que nada, bueno, que se revea todo institucionalmente hablando. Ya, o sea, la poca posibilidad que teníamos de desfilar nos llevó a que puertas adentro, bueno, nos regularicemos, nos organicemos, y bueno, por eso el pedido también para que, para que Colón haga lo mismo. Esto es algo, como bien decir, se vino tratando hace varios carnavales atrás, pero bueno, ahora tenemos mayor tiempo para dedicarnos pura y exclusivamente a este tema. Ojalá, ojalá, ya le digo, es una situación que fue planteado legalmente desde febrero y todavía sigue en expectante de alguna respuesta. Entonces, está perfecto el reclamo, pero nosotros, o sea, las otras tres comparsas, lo que le estamos reclamando en este caso a Colón es regularizarse institucionalmente, nomás que presente toda su documentación como lo hacemos nosotros y bueno, y seguimos. Perfecto, Rubén. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos brindaste para nuestro portal. No sé si querés dar un mensaje al pueblo marabucero que dicen en las malas lenguas que es la comparsa más popular de Santo Tomé, ¿no? Es la comparsa más popular de Santo Tomé. Sin duda es la más popular de Santo Tomé. El pueblo así lo hace sentir y esperemos que en esta oportunidad no sea la excepción. Como te dije, estamos pasando por el proyecto más grande, más ambicioso institucionalmente de la historia de comparsa Marabú y por eso más que nunca convocamos a toda la gente que trabaja, a toda la gente que apoya Marabú estar unificado para llevar adelante y poder concretar este sueño de nuestra sede. Para esto, bueno, ahora en la calle tenemos nuestro bono que vamos a sortear en el Día de la Madre y próximamente, bueno, estaremos haciendo conocer también otras actividades. No nos olvidemos, no nos dejemos pasar que el primer domingo de octubre o sea este que pasó fue el Día del Marabucero. Saludos a todos los marabuceros y vamos a ser extensivos este día al mes marabucero, al mes de octubre. Muchas gracias y esperamos siempre la colaboración. Gracias. Gracias.